El de los amor Tú serás la cindera y la del tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio es tú Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo de cambio encuentro el punto de él que te deja hasta el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoras de él No tienes la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Y yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Que anoté mis toquitos en papel No bastes los modales sin ser fiel Si tú alirás con el malo que te eriza la piel Tú serás la cindera y la del tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio es tú Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo de cambio encuentro el punto de él que te deja hasta el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoras de él No tienes la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Y yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Que anoté mis toquitos en papel No bastes los modales sin ser fiel Si tú alirás con el malo que te eriza la piel Ohol Y yo que teрат�� Música 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 ¡Gracias!